Gracias, señor presidente. Primero, dejar claro que la actividad cultural siempre, siempre ha sido, es y será importante para el Partido Popular. O sea, no son ustedes los creadores de la cultura, de la democracia, de la música, que siempre es lo que piensan. Creo que en realidad no lo piensan, pero bueno, lo dicen. Y bueno, les tengo que recordar una cosa, porque como también siempre, tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida, cuando se sube a esta tribuna, en cualquiera de sus diputados, siempre es la misma hoja la que leemos, la misma, y los recortes, y aquí, y aquí. Y oye, siempre falta para todo. Yo no sé de dónde se va a sacar, porque para todo hay que pedir más. Pues si pedimos más para esto, más para otro, más, 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 más. Pues mire usted, yo cuando tengo que recortar, recorto de una cosa para poder dejar en otra. Eso en mi casa, en mi familia, como todos nosotros. Por lo tanto, a ver si ya cambiamos la hoja y empezamos aquí a hablar con realidades que no lo hacemos. Pero sí hay una realidad, y es que precisamente, también nosotros tenemos que recordar la realidad, es que precisamente es nefasta la financiación que estamos recibiendo, gracias precisamente al señor Zapatero. Y eso, pues miren, nos hacen ustedes una y otra vez que lo digamos. Esa siempre tiene que ser así. Bien. Por otro lado, también quiero comentarle, sobre todo al señor Pujante, que efectivamente la ley de educación no hay que verlo como negativo, porque si fuera al contrario, quizás usted lo vería también como negativo. La ley de educación lo que hace es delegar en las comunidades autónomas la regularización de estas enseñanzas. Y yo no creo que eso sea malo, porque nosotros ahora, precisamente en esta ley, pues tenemos la oportunidad de poder hacerlo y poder hacerlo con la diversidad tan grande que tenemos dentro de nuestras músicas. Posiblemente, si la ley de educación dijese lo contrario, pues entonces ustedes dirían donde digo no, digo sí, estaríamos diciendo lo mismo. ¿Por qué? Pues porque siempre lo ven negativo. Por otro lado, también, señor Navarro, decía usted que esto había venido aquí y que no se había hecho caso. No es verdad. No es verdad. Aquí, con temas de música, hay una moción, la cual versaba sobre la financiación de la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la cual el Partido Popular también apoyó. Y bueno, y de pasada, digo de pasada porque en la exposición de motivo y en la fundamentación no se decía nada, se decía que se podría hacer una ley. Pero para traer una ley aquí se trae, como la ha traído el Grupo Parlamentario Popular, fundamentada, motivada y, además, también estudiada y bien estudiada para que sea posible, para que sea posible y para que todos los objetivos que nosotros ponemos en esa solicitud de que se haga este proyecto de ley, pues puedan llevarse a cabo. Si no, ¿para qué traemos las cosas? Y este es el momento, señores. Este es el momento que hemos creído que era el oportuno para traer aquí, para traer esta petición de proyecto de ley. Y, además, creo que hace dos o tres años precisamente los tres grupos estaban de acuerdo en aquel momento. No era el momento y ahora, pues creemos que sí es el momento. Y por eso se trae, fundamentada y motivada. Por otro lado, cuando decimos que no se hace nada, que no se hace nada, claro, yo entiendo que ustedes que están en la oposición, pues claro, ese tiene que ser su discurso, no se hace nada. Pero no es verdad, no es verdad, porque se hacen muchas cosas que se quieren ver, algunos, como ustedes, la botella medio vacía, pero habrá que verla en su justa medida. Y la justa medida es, pues, que se hacen cosas como en cultura, hay algo muy importante que se está haciendo ahora mismo, que se están haciendo actuaciones de gran importancia desde la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes, a pesar de estos tiempos tan difíciles y en este ámbito, precisamente, sí, en este ámbito. Actuaciones como fomentar la iniciativa, la iniciación de los jóvenes en la música, con la programación de los conciertos escolares en el auditorio, que son piezas adaptadas. Y, además, un profesional les va explicando la pieza musical, los instrumentos que la hacen posible, etcétera. Los conciertos en familia, que están teniendo un gran éxito. Y desde la Consejería también de Cultura y Turismo, pues se sigue apostando por los ciclos de danza, los ciclos de sinfónica. Y, bueno, también se apuesta por otras músicas, donde la música contemporánea y la música y otras y los musicales también tienen lugar. Se está apoyando a asociaciones existentes. Y desde Educación, pues, se está haciendo también algo muy importante para darle cabida a estas enseñanzas. Y es que se está facilitando la compatibilidad entre las enseñanzas profesionales de música y danza y la educación secundaria, que permite la integración de horarios, de sendas enseñanzas en horarios de mañana y tarde, en caso de que sea necesario. También se está impulsando la autonomía de organización y gestión de los centros. Con este fin, pues, se va a proceder a la elaboración de los reglamentos orgánicos de los centros de enseñanza artística de la región. Y también se está dando un gran impulso al flamenco. En esta, el otro día que aprobábamos el Día del Flamenco, en estas enseñanzas se está dando un gran impulso al flamenco. Son parte viva, desde luego, de nuestra tradición cultural. Y ya en el curso 2014-2015 finaliza la primera promoción del alumnado de esta enseñanza. Por lo tanto, señores, pues, creo que esto va a ser, desde luego, va a ser algo muy importante para la región de Murcia y para la música de nuestra región. Señorías, puedo decir que todos estos antecedentes conforman en nuestra región todo un patrimonio artístico y cultural que es prioridad fomentar, coordinar, impulsar y desarrollar a través de una norma que regule, entre otras cuestiones, la promoción de nuestro producto más importante en este campo. Las obras de los compositores murcianos y así como nuestros intérpretes que fomente la creatividad y la producción para que nuestros colectivos y compañías produzcan sus espectáculos y que estos también puedan ser exportados a otras regiones y fuera de España y que proteja el patrimonio musical, la música en directo y espectáculos musicales. Acabo enseguida, señor presidente. Espectáculos musicales y urbanos, acercándolos a todos los públicos y, sobre todo, a los niños, que fomente la gestión colectiva y coproducciones entre diferentes colectivos y que impulse, desde luego, las enseñanzas musicales desde edades muy tempranas y los conservatorios profesionales y superiores. Gracias a los grupos políticos. Por último, le doy las gracias a los grupos políticos por apoyar esta iniciativa. Todo lo expuesto aquí esta mañana sobre este tema justifica y motiva el solicitar al Gobierno regional la elaboración del proyecto de la Ley de la Música de la Región de Murcia, que regule y proteja el patrimonio musical de los murcianos. Y acabo diciéndoles aquello que todos también sabemos que es así. Como decía Von Weber, la música es el verdadero lenguaje universal. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.